El partido político PRD anunció su salida de la coalición nacional tras una supuesta consulta con las bases del partido. La decisión coincide tras la cancelación de su personería jurídica. Entonces traemos un segundo documento para darle vida a la gestión porque si queremos que nos devuelvan la personalidad jurídica porque no hay ninguna justificación para que nos la hayan quitado. ¿Se salen o no de la coalición? Pues nos vamos a salir de la coalición. ¿Se salen de la coalición? Nos vamos a salir de la coalición. ¿Ya es un hecho? Ya es un hecho, ya es una decisión. Según Julio González, coordinador del partido político PRD, la decisión fue tomada por las bases y alegan no tener ningún pacto con el partido de gobierno. En estos días nosotros hemos estado visitando el territorio, visitando nuestras bases, visitando las directivas municipales y departamentales. Día y noche hemos estado en los diferentes departamentos y hoy estábamos toda la mañana reunidos con el Consejo Ejecutivo del partido y efectivamente el mandato es que nos retiremos de la coalición. Ya habían anteriormente, ustedes saben muy bien, algunas peticiones de algunos miembros de la coalición que nos expulsaran del partido. ¿Peticiones de parte del Consejo? No, 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 con el Consejo no tienen ninguna comunicación. Venimos a dejar un escrito el día de hoy pidiéndole al Consejo que se pronuncie sobre el escrito anterior que habíamos metido. ¿Entonces esto no tiene nada que ver con la devolución de la personería jurídica? ¿En el caso de que les devuelvan la personería jurídica, cómo van a hacer para volverle la credibilidad a las personas? Porque hay quienes dicen que pudiera haber algo debajo de la mesa. No, 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 nosotros siempre hemos sido transparentes en la coalición. Fue una de las cosas, el CEPUREL siempre pedía que fuéramos como partido y no como coalición. Y nosotros siempre nos mantuvimos como coalición porque era la casilla de la coalición. Se va a mandar una documentación por escrito que nos retiramos de la coalición. Las declaraciones fueron brindadas al interponer un segundo recurso para la devolución de su personería jurídica en el Consejo Supremo Electoral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.